Como les decía, esto es una pintura a la tiza de la marca IQ, es una línea nueva que han sacado, una línea vintage, le llaman ellos, y este es un verde bambú que va a ir bien para nuestra caja. Este es el color. Las características de la pintura a la tiza es que van sobre cualquier superficie, si ustedes tienen una chapa o una botella, en este caso es mucho más fácil porque es cartón, tiene una adherencia espectacular. Seguramente le tenga que dar dos manos para que quede bien cubierto. Así se muestra el color del bambú. Tiene la venta de la tiza, y que es tu liaison para quevamos a la tiza, Y es el color que va a hacer. Y es el color que va a estar con el color del bambú. Y así se muestra la tiza para que quede bien cubieras su cualquier cosa. ¡Es un color que va a hacer! Hay que tratar de cubrir bien todos los rincones para una mayor prolijidad. Es una pintura que seca rápido, relativamente rápido, igual yo lo voy a ayudar con una pistola de calor. Esta pintura nos facilita el acabado, porque si la tuviéramos que forrar, es un trabajo complicado cuando no se tiene mucha experiencia en el tema del cartonaje. Les comento que este tipo de cajitas comenzamos haciendo hace más de 20 años con mi esposa. Nosotros tenemos un emprendimiento de cajas artesanales. Vamos a hacer un poquito de ruido. Vamos a hacer un poquito de ruido. Como les decía, nosotros comenzamos hace 20 años con mi esposa un emprendimiento de cajas más artesanales. Este fue uno de los primeros modelos que hicimos. Yo traía las cajas de un negocio de librería donde trabajaba y las íbamos convirtiendo en alajeros, costureros, pequeños muebles de cartón. Con el tiempo fuimos creciendo en cuanto a pedidos y ya tuvimos que empezar a trabajar con el cartón industrial. Este es el cartón del reciclado. Este es el cartón de cualquier caja que uno encuentra por la calle en la que tiran los negocios. Y a la vez nos fuimos especializando en cajas redondas. Nosotros somos, acá en Argentina, especialistas en cajas redondas y cajas corazón. Nuestros principales clientes son diseñadores florales. Las usan mucho para el diseño floral, para los presentes, para la ambientación de eventos. Y la verdad que tenemos mucho trabajo por suerte. Hay que tener cuidado con el calor de la pistola, cuando le damos calor porque si no nos pasa lo que pasó acá, ven, se craquela la pintura. Entonces hay que darle poco, no hay que exagerar ni darle mucho calor. Mucho calor, digo. Si pueden dejarlo que se seque naturalmente, bueno, lo dejan diez minutos esto ya está seco y se le puede pasar otra mano. Esto lo pueden hacer con pintura a la tiza o con acrílico también. Y. 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 También le voy a pasar con el mismo color dentro de lo que se pueda en la parte interior. Ahora voy a pasar con el mismo color dentro de lo que se pueda en la parte interior de lo que se pueda en la parte interior. Ahora voy a pasar con el mismo color dentro de lo que se pueda en la parte interior. Vamos a cubrir todo lo que podamos con esta pintura. Si bien esta parte es la que menos se ve, bueno, le vamos a agregar un poquito de prolijidad a nuestro trabajo y tapar por ahí en el armado les queda alguna marca, como acá, eso lo vamos a tapar con el forrado, pero si les queda alguna marquita de la caja, con esto se tapa. No quiero acercarlo mucho para que no se craquele la pintura. Por ahí es preferible que tarde un poquito más y no tener ese inconveniente. Esta pintura latiza, como les decía, es muy buena por la adherencia que tiene. Creo que está en todos lados, la han llegado a todas partes de Latinoamérica. En el tiempo no eran tan fáciles de conseguir ni eran tan económicas, hoy son un poco más accesibles. De todas maneras les voy a recomendar. Hay una señora acá en Argentina que se llama Graciela Herman. Graciela Herman, pueden buscarla en YouTube. Y ella tiene un canal donde se dedica a hacer todos los materiales que se usan en el Nix Media, como pintura latiza, barniz, todo eso. Lo hace y lo explica en forma totalmente casera, con elementos que tenemos en la casa. Así que se los recomiendo. Voy a secar un poquito, un poquito más. Vamos a dejar que se termine de secar y voy a avanzar con el cajón. El cajón está, se lo termina con cinta, con todos los bordes con cinta, como la caja. A este lo voy a pintar de adentro y de afuera con el mismo color. Vamos a comenzar por el interior. En estos dos años de pandemia nosotros comenzamos, yo comencé a hacer este tutorial en plena cuarentena pensando que iba a poder hacer más y la verdad que el trabajo que hemos tenido nos ha superado. Es un emprendimiento que llevamos adelante mi esposa y yo únicamente. Arrojamos los dos. El armado y el forrado de las cajas, cumpliendo con los pedidos para los clientes. Y también nos hemos dado un tiempito para hacer un profesorado de Mix Media. Los dos nos hemos recibido de profesores. El 9 de diciembre del 2023. Y bueno, en los próximos videos que pueda ir haciendo, yo lo que quiero hacer es ir enseñando a estas técnicas de Mix Media. Hay cosas muy lindas para aprender y lo quiero transmitir. Voy a secar un poquito así puedo seguir trabajando. Voy a secar un poquito así. Voy a secar un poquito así. Y bueno, voy a secar un poquito así. Y bueno, voy a secar un poquito así. Y bueno. Esto después se puede proteger por encima de la pintura la tiza. Lo podemos proteger con un barniz, un barniz brillante, un barniz mate o incluso con la cera incolora, que es la que se aplica para los pisos, eso les da una muy buena protección también porque si les mancha algo le pueden pasar un trapito y limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle una segunda mano para cualquier cosita que nos haya quedado. ¡Suscríbete al canal! 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 de esta forma va a resaltar nuestro diseño de papel de esta forma va a resaltar nuestro diseño de papel de esta forma va a resaltar nuestro diseño de papel así vamos cubriendo todas estas franjas las franjas vamos a secar un poquito 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 un poco bien pintado un poquito así que hay que tener en cuenta la parte de abajo también la hacemos en esta pintura y secamos ya vamos a secar un poquito muy fácil y y Y ya está. Ya me estaba olvidando. Bien, así quedaría la parte de la cajonera. Ahora podemos empezar a forrarla ya directamente. Bueno, para forrarla yo elegí una cartulina. Esta es una cartulina doble faz, tiene un poquito de cuerpo, digamos, un poco gruesita. Lo que hice fue cortarla, pero no para cubrir todo, sino para que quede uno o dos milímetros de cada lado que se pueda ver el negro. Bueno, acá tenemos la parte trasera. Lo que voy a hacer es colocarle este pegamento. Es un pegamento que se utiliza en el... Utiliza la gente que hace empapelados. Entonces lo colocamos. Se usa para empapelar paredes. Es un adhesivo también vinílico, pero la diferencia con el otro es que este nos da un tiempito más en caso de que nos equivoquemos podamos corregirlo. O sea, no se seca tan rápidamente como el otro, como la cola de carpintero que se usa para asegurar el armado. Yo le voy a poner a todo. Apoyamos ahí. Sacamos la burbuja que pueda haber quedado. Bien, ahí va quedando. Vamos con el lateral. El mismo proceso. Vamos con el lateral. Esta parte que ustedes ven acá negra y que resalta tanto la cartulina, después lo vamos a integrar con un color tierra siena para que no sea tan chocante, primero vamos a proteger con un barniz y después vamos a trabajar con un óleo o un acrílico, pueden hacerlo inclusive tintas, con el frente, también lo pueden hacer con un adhesivo vinílico tipo escolar a esto, lo que sí les recomiendo es que no pongan una gran cantidad porque entonces se les va a arrugar el papel, si ustedes le ponen adhesivo vinílico lo que pueden hacer es que quede una capa fina o si no levantarla un poquito, distribuirla mejor con un rodillo. ¡Gracias! 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 controlamos que no hayan quedado partes levantadas, a veces al arrugarse un poquito, al humadecerse la cartulina, se levanta un poquito en algunas puntas, bueno controlamos eso y seguimos, ya está quedando bastante terminada digamos la base, todavía nos faltaría la tapa y terminar el cajoncito. Si a ustedes les gusta este vídeo yo les pido que dejen un like, que se suscriban, como les digo voy a intentar hacer más vídeos donde no solamente enseñe a hacer este tipo de trabajos, sino enseñarles técnicas de artes mixtas. Hay efectos muy lindos, las artes mixtas enseñan cosas muy lindas, efecto óxido, efecto zinc, efecto endosado, mosaico, el efecto mosaico es muy lindo porque no necesitamos herramientas especiales, ya les voy a hacer algún videito donde van a ver, quedan muy lindos. Bien, por ahí tendríamos nuestra cajonera terminada. Acá voy a asegurar un poquito. Acá voy a asegurar un poquito. Gracias. Gracias.